Este debe ser el arroyo Hay que decir camino carretero, el arroyo Nosotros estamos a Xitos El hombre llegó a los años durante la era cuaternaria Convivió con los grandes animales del periodo Como el tigre, dientes de sable y otros Algunos de estos animales se transformaron Pero la mayoría no sobrevivieron Tal en el caso de los camellos La población debido a la corriente migratoria De cazadores procedente del norte Invadió los Andes huyendo de las rigurosas condiciones climáticas De la última de la sesión Los nuevos migrantes se asentaron Definitivamente desarrollando una cultura incipiente A este periodo precerámico y preagrícola Corresponde la industria líquica de Vizcachani Que se adjudican una antigüedad de varios milenios Vizcachani significa lugar donde hay bizcoches De Vizcachani se hallaron piezas similares a las hojas de laurel Que les sirvieron para la caza Y se usaron adheridas a lanzas asonjadizas Es un material si no estoy equivocado es cuarzo lechoso Y está trabajado por las características que vemos en el artefacto Es un material trabajado Eso sí, con estudios se puede determinar Pero lo más importante es que hemos hallado un material trabajado Vizcachani Todo esto es la región de Vizcachani Estamos casi encima de una especie de monte Donde estamos tratando de encontrar varios artefactos Y ver la importancia todavía que tiene este sitio Para el estudio arqueológico boliviano En esta etapa posterior Estos pueblos cazadores convivieron con la fauna postglacial Desarrollaron una cultura incipiente relacionada con la arquitectura subvestre A los pueblos cazadores Les siguieron los pescadores que usaron embarcaciones de Totora Cuya herencia quedan en el lago Titicaca Y en las costas del Pacífico En Huanchaco, Perú Lo que hemos hallado en estos instantes es un trilobite Como tiene entendido toda la comunidad estudiantil Son fósiles que ya tienen miles de años en aquí Esto también nos confirma que en el sitio aquí de Vizcachani Todavía se pueden encontrar estos artefactos y estos seres que vivieron antes La importancia que ahorita estamos viendo es muy, muy relevante Vizcachani todavía sirve para el estudio Y es más importante ahora para saber lo que es nuestro pasado Según el informe de Ostrom Hacia el año 10.000 antes de nuestra era El nivel del lago estaba 5 metros más alto que el nivel actual De manera que su extensión era mayor a la que conocemos En el sur existía un gran lago llamado Taupa El cual cubrían pesitorio Que ahora ocupan los salares de Uyuni y Poy Pasa Y los lagos Popó y Uruuru Con una extensión de 43.000 kilómetros cuadrados A partir del año 8.500 antes de nuestra era Empiezan a recrecer las lluvias Produciéndose una gran sequía Hacia el año 5.000 antes de nuestra era Es entonces que el lago Tauka se seca Y el lago Titicaca disminuye su volumen y extensión Quedando el lago menor o Uñaymarca sin agua Esto indica que culturas antiguas como la de Pisachani Quedaban muy cerca las fuentes de esta agua Es posible que los Urus Desciendan de pueblos similares a los de Pisachani Pueblos que estuvieron sujetos a una vida dependiente de la pesca Y otros recursos que proporciona la cuenca lacustre Como la Totora A partir de la gran sequía Las condiciones mejoraron Y hacia el 2.500 antes de Cristo Las condiciones hidráulicas fueron tan favorables Que antes del año 1000 antes de Cristo Aparecen las primeras culturas del formativo Como Huancarani y Chiripa Y más tarde Pucara Hoy en día El sitio de Pisachani se encuentra olvidada La influencia de turistas bajó considerablemente Es necesaria una política Tanto municipal como gubernamental Para realizar investigaciones Más detalladas Y así enriquecer La historia de estos primeros pobladores Lo que yo pediría es que la alcaldía En primer lugar que haga un proyecto Un proyecto Y que a la cabeza de las autoridades Para que tengamos realmente De qué origen venimos De qué origen Cuál es el origen de nuestra comunidad Y que bueno También pedirle A la universidad Que se haga una investigación Más profunda Porque en sí Vienen de todas partes Yo al menos Que estoy varios años aquí Vienen de todas partes Hay veces la gente misma No sabemos Cómo dar una información Lo que tenemos Eso también ¡Gracias!